muchachos ustedes tienen algo del senador flamante senador de santiago rodríguez antonio martes la política se ha degradado yo soy pro vida a mí nadie me diga que porque yo digo una cosa la mujer que salió embarazada y debe parirlo porque usted no sabe qué pasó ahora bien hay otro que entiende que si tú saliste embarazada de alguien de un delincuente de que sí o qué que no pueda parir muchacho entonces yo quiero que tú mejor no dejemos hay que se retiren eso es más yo llegué a conocer una señora que abortó de su mismo esposo ella se provocó tres abortos y tú eso lo considera bien tú lo consideras una criminal yo hace tiempo que quisiera saber y es cuando yo hago esa pausa es para no decir lo que yo estoy pensando criminal va en un poquito el volumen que está está a punto de hacer el feedback retroalimentación yo cuando ustedes me ven que yo le duro dos segundos así es porque yo no quisiera decir no quiero decir lo que yo estoy pensando de porque yo quisiera decirle este hijo de la gran puta a él y a un reguero de hombre y que es lo que todos estos hombres están hablando de aborto y de vaina malditos ustedes paren ustedes han empreñado pero oye es que esta sociedad tiene que cambiar esta sociedad de machista tiene que cambiar un reguero de hombres en el congreso que son la mayoría hombres y usted lucha hablando con el de parpajo que yo coge en el tema del aborto pero ustedes ustedes se se empreñan malditos ustedes han empreñado ustedes saben que los sufrimientos a ustedes lo han violado alguien que lo ha empreñado a usted lo ha preñado algún día su su tío su hermano su papá un violador de la calle un loco coño no se metan en esa vaina los hombres opinen de segunda mano denle la primacía y la primera oportunidad a las mujeres que están en el congreso que son las que manejan ese tema que son las que dominan ese tema que son las que pasan por la vergüenza de ser abusadas y es fácil salir una mujer a decir que un hombre la violó una mujer decente una mujer casada que y es fácil salir una mujer a decir que un hermano la violó que un tigre la violó que un tío la violó coño no se metan en esa vaina partida de desgraciados coño machistas rancios coño este pendejo de que hablando de aborto pero señor es verdad coño que tiene que pasar una vaina con los sentimientos encontrados con el tema del aborto porque yo estoy de acuerdo y en desacuerdo con muchas cosas yo puedo entender que tú no estás abotando y yo te entiendo pero yo te entiendo pero pero la condición oye me oye me por favor eso que tú dices que tú tienes acuerdos y desacuerdos coño yo no lo puedo decir porque tú eres la que sale preñar tú eres la que tiene dos muchachos tú tienes dos hijos eres tú la que ha parido yo he parido yo he estado preñado yo sé nada de esa vaina coño malditos malditos mil veces malditos eso es parte que te digo y es lo que te digo el hecho de que es chocante sobre todo cuando cuando es un legislador que se supone que está ahí para abogar por las buenas leyes y utiliza términos tan irrespetuosos términos tan fuera de lugar tan poco profesionales y poco se nota la poca capacidad que lamentablemente tiene el senador de santiago rodríguez y es lamentable que no se represente una persona como el señor la vergüenza a la gente de santiago rodríguez deben de salir todos o la mayoría con una funda negra en la cabeza teniendo esa vaina de legislador un tipo que dice que él se llama antonio maite y la gente decente de santiago rodríguez se acabó la decencia de santiago rodríguez yo conozco esa ciudad ahí está ahí hay gente de sobra decente honesta honrada pero hay un grupo que se deja comprar de este energúmeno porque multimillonario dije que son criminales criminales eres tú criminal es antonio mate que se ha bajado a tirarle bombas a vehículos llenos de aguaguas él y juan hubieres han matado gente él y juan hubieres lo que pasa que aquí los choferes son un gobierno aparte tú sabes cómo le puso radamés gómez pepín que murió y fue director del periódico nacional por años le decía los dueños del país lo paralizan a un delincuente como este un delincuente como antonio martes diciendo que la mujer que aborta que una criminal oye yo te voy a decir una cosa señores y es fácil una mujer embarazada como se llama el estudio que le hacen para saber si el niño está bien que le hagan una sonografía y sepan que ese niño viene sin brazos o que viene sin piernas o que viene un que viene con esos problemas con una condición difícil una condición difícil y una mujer pobre óyeme y una familia pobre que no tenga dinero para echar para adelante y es fácil para ir una vaina así señores escuchen miren nosotras las madres nos esclavizamos claro las madres que tenemos criterio que queremos a nuestros hijos que los cuidamos vivimos en una esclavitud lamentablemente aunque uno la disfruta porque lo hace con amores por los hijos pero tú tienes que levantarte en la mañana preparar mucho para el colegio para darle cocinar pero que los hijos tuyos son una chulería porque la hembrita tuya dice nuez moscada que nosotros decimos ene moscada mira la ene moscada cuántos años tiene tu hija 10 años 10 años pero eso es una chulería no habla de manera correcta y con términos que tú te sorprendes pero eso es una chulería eso hay que quererlo eso hay que adorarlo eso hay que ayudarlo pero más que nada son sanos y sanos tengo problemas nacen muchas óyeme aquí no hay condiciones para criar bien muchachos sanos cuanto más muchachos enfermos aquí hay salud aquí hay pero no estamos hablando de una señora que tiene 40 años trabajando y la cancelan de su trabajo y le dan las prestaciones pero este maldito millonario ladrón asesino es antonio martes un ladrón y un asesino y haciendo negocio con los gobiernos tiene todo lo cuarto del mundo y va santiago rodríguez a santiago la pobre y compra coño a todo el mundo el voto y viene a decir la mujer que aboita es una criminal criminal eres tú no 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 discúlpame no fue así criminal y ya cambiando radicalmente de tema porque no podemos irnos sin hablar eso antes que te dé una cosa señores no sé si no sé si decir por fin o qué decir pero ya este próximo 16 de agosto es el último día como procurador a deciden retirarse oficialmente el 16 de agosto sea cuatro años después de empezar otro palo que vi el palo que di con la vaina de iván que hablamos ahorita porque yo te dije a ti que éste era íbamos a hacer una un recuento o una pasando revista dimos un palo con eso di un palo con la vaina de las águilas y di un palo que desde el primer día dije que ese equipo ese one two de miriam y jennifer dice no iba a hacer nada en la justicia mañana vamos a ver se van y está la justicia igual que como la mañana vamos a abrir los micrófonos y vamos a preguntarle al pueblo quién cree que debe ser el procurador y si se sintió satisfecho con estos cuatro años de gestión de miriam un teléfono para que venga gente parcializado fanático la gente no la es que yo te estoy diciendo tú no estás confiando tanto en los dominicanos yo si la gente ha cambiado la gente está claro la gente se dio cuenta que lo que no vendieron fue un pan y circo si los dominicanos se dieron cuenta de que fue un pan y circo que le vendieron un espectáculo un evento en plena pandemia la gente ha cambiado y religieron ese maldito de antonio maite y a luís y a luís también tú sabes quién es diputado quién no me haga hablar que tú me conoces la lengua mía la gente ha cambiado la gente ha cambiado y bra y vargas salió diputado mira a mi favor un muchacho talentoso y muy dinámico y bello político de fuste bueno pero un intelectual al final él es un intelectual y ha hecho carrera política pero yo de 28 años en el pld yo no yo no conocí esa vaina nunca nunca lo he visto de ninguna parte pertenece a la nueva generación espérate porque pertenece a la nueva generación de jóvenes de esa que yo tanto hablo que a veces no no quieren no me estás diciendo a mí que hemos cambiado y él ganó diputación y tú no ganaste una regiduría y tiene más preparación que él tiene recursos que yo no tengo tienes recursos entonces hemos cambiado no hemos cambiado no hemos cambiado bueno pero cuando viste ser reidora y yo te digo cinco o diez regidores que salieron ahí que no te dan ni por los tobillos a ti ni tienen las condiciones ni humanas ni política ni intelectual de nada son nada no hemos cambiado nada mentira estamos jodidos esta sociedad está jodida que hemos cambiado y eso yo dije esos nombres si yo me pongo a decirte pero yo estoy yo estoy segura que la sociedad se ha dado cuenta de que miriam que no sé qué fue lo que hizo porque al final fue jenny berenice y el otro al final jenny berenice yo creo que va a ser la procuradora pero tú estás loca digo yo porque fue ella que hizo todo ella trabaja con la dea quien dice un cuadro de la dea cuando ella se pavonea se pone una vaina de la dea de united state sí un cuadro de la dea aquí que me metas por eso que hago una vaina conmigo ella es de la dea jenny berenice por eso que jode mucho con drogas por eso que siempre este gobierno agarramos que sello cuántos kilos agarramos que sello cuántos kilos sí y lo que aquí es el agarrar en los dueños a quien se lo agarraron este es el gobierno más droga antes de estar los presos óyeme este es el gobierno que ha agarrado más droga y nadie sabe dónde están los presos de la de toda la droga lo que pasa que eso son reportes de jenny berenice para quedar bien con los eeuu y con la dea tú sabes tú sabes qué que antes tú entraba por el aeropuerto y traía 15 o 20 mil dólares te agarraron y te ponían en todo periódico porque tú sabes 20 mil dólares no se pueden tener ese mínimo 10 ahora no son 10 ya son más pero en ese momento en ese momento eran 10 mil en ese momento en 10 mil dólares lo más que tú podías traer y si traía más eso era un problema ya tú sabes era un problemazo que tú tenías entonces ahora casi te agarraban cualquier gramito de droga también en el en el aeropuerto tú salía en todos los medios a nivel nacional y ahora ahora se agarra gente con drogas a la droga pero no sale la gente que agarraron qué lástima qué lástima que marta heredia no le tocó en ese tiempo qué muchacha es más por eso nos vamos nos volvemos mañana bye chicos nos vamos